Hojas. Disfrutamos de los colores, pero es hora de desecharnos de ellas. Por favor, no soples o eches las hojas de los árboles hacia la carretera o a la banqueta. Cuando llueve, las hojas pueden obstreír los doceagos de agua y aumentar las hondaciones. Mantengan las hojas en su jardín o colócalas en el contenedor del desecho de jardín o dejarlos en un recorrido de hojas en su área. Para más información, visite msrecicla.com. Gracias.